Bien, va a ser tiro libre. Atención para el defensor. Se levanta el voltaje, mira atentamente al campeón del signo. Lo va a buscar el defensor. Y ya va el paro que rodó a empujar. Centro hacia el área, el primer paro termina sacando. Carlos Sánchez le quedó para donde son Duarte. La busca en el área. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Ahí penal, penal, penal para el defensor. Termina cayendo en el área Enzo Martínez. Lo terminaron tocando, protestan los futbolistas de Peñarón. No sé qué pasó. Lo cierto que Leodán González no dudó ni un segundo. Termina ejecutando lo que es el penal para el defensor. Habrá tiro de los 12 pasos. Habrá penal para el Violeta. Uf, polémico, polémico. Primero arranca con un tiro libre, mal tirado. Mal tirado que termina sacando Carlos Sánchez. Termina pifiando el despeje y la pelota queda sobre la zona central cerca de la media luna. Acá, si no, Anderson Duarte es el que termina tratando de sacarla como último hombre para tratar de que no se genere ninguna contra. Y también termina pifiando. Le queda Enzo Martínez. Hay penal. Hay penal. Se anticipa Martínez. Damián García le termina pegando tarde. Y arriba termina siendo un penal, me parece, claro para el conjunto de Defensor Sporting. Seguramente hay alguna revisión, seguramente se esperen algunos minutos o algunos segundos para tratar de revisar la jugada y ver si es penal o no. Me parece un penal claro para Defensor Sporting, que además Leodán González termina cobrando rápidamente Navarro. Posiblemente para el 1 a 0. Hay fútbol y está lindo para tomarse una fría. Vinite de miércoles a sábados a partir de las 20 horas a cervecería Santa Virra en las piedras. Y si te embola moverte, búscanos en pedido ya. Qué rico todo Santa Virra. Bien, se va a adelantar de los dos pasos el Chino Navarro. Bueno, toda la gente prendida. Desde la barra del Zucu están todos a full escuchando, disfrutando. Y van de pesca aparte, ¿eh? Irá de pesca. El que va de pesca es el Chino Álvaro Navarro. Arco de la Welfi. Va Navarro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor! El Chino Navarro en un penal polémico. Protestado, discutido por los futbolistas carboneros. Pero el Chino Navarro, el capitán Violeta no dudó. Y el goleador es claro. Es así, es goleador y define de manera magistral. El arquero se tiró al palo derecho. Este lo definió con mucha categoría sobre el zurdo. Para que el defensor, en 29 minutos con 40, esté ganando el partido. Esté ganando el encuentro. Había hecho poco hasta el momento el equipo de Marcelo Méndez. Pero el conjunto Darío pierde. Gana el defensor 1 a 0. El Chino Navarro. Al estilo Harry Potter. Pero de enemigo de Peñarol. Apareció como Voldemort. Sacó la varita mágica. Dijo, abra cadabra para matar el partido. No vale chumbear. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. La experiencia que nunca falta del número 20. Las ganas de estar. Las ganas de seguir jugando. Y la experiencia que también se termina mostrando en goles. Es el sexto de Navarro. Este caso de penal. Que termina convirtiendo en lanzándola al medio. Un poquito tirado hacia la izquierda. De Amores no le termina invocando y se tira hacia el lado contrario. Defensor no tenía la pelota. Defensor no tenía tanto las oportunidades. Algún espacio encontraba y en un tiro libre. Que termina luego de varias pifias generándose en penal. Termina Navarro convirtiendo el 1 a 0. Bien. Y va saliendo Peñarol. Nomo. Va saliendo Peñarol. Está perdiendo 1 a 0. ¿Te compraste un terreno pero te falta la casa? Estás aún llamado de cumplir tu sueño. Contenedores del sur. Venta de contenedores fabricados para viviendas o monoambiente y construcciones en isopaneles. Estamos en Libertad. San José. Visita nuestro showroom en Ruta 1, kilómetro 55. Bien. Va Carlos Sánchez. Uy. Ay. Qué dura entrada sobre Carlos. Qué dura entrada sobre el pato. Ay. Tiro libre para Peñarol. Que ahora obviamente va a empezar a crecer el voltaje. Va a empezar a crecer el campeón del siglo. Pero creo que se termina chocando él. Me dice que iba más dura. Pero no. Termina chocándose él. A ver si se levanta esto. Calladito. Voy a volver a casa. Dice. Tengo que ver este partido. Dice Cafú. Está bien. Gracias Cafú. Esperemos que estemos haciendo felices allá en Santa Teresa. No sé qué hacés escuchándonos a nosotros. Sí. No. La verdad. No sé qué hacés escuchándonos. No. La verdad. Pero debe estar muy molesto con este resultado. ¿No Cafú? Habrá que estar atento. Y la verdad que sí. La verdad que sí. Porque Peñarol tenía la pelota. Peñarol generaba cerca del área. Estaba cerca del área de defensor. Y el gol lo termina siendo defensor. Con la única jugada. Con uno de los pocos en realidad. Jugadas en las cuales se acerca al área rival. Un tiro libre que termina generando quizás medio tonto. Y ahí. Con dos pifias. Termina encontrando ese penal. Y luego. El gol de Navarro. Un partido atípico hasta el momento. Y que Peñarol empieza a sentir con nerviosismo. Bien. Fernando Maeda. Qué bien. Leo Can González. Qué bien Leo Can González. No. Pero le van a. Van a protestarle. Este penal. Es un penalazo. Va con la pelota hacia arriba Martínez. Termina anticipándose. Y le pegan una patada abajo. ¿Qué quiere cobrar? Era penal. Errando y le termina dando la última defensor. A ver. No. La recuperó. Y mirá qué buena. La tiene el cepillo. Mirá qué buena. Para Peñarol. Si le abre por derecha. Es buena. La tiene Sebastián. Si le abre. Es buena. La tiene lo que va para el Vasco. Si la cuida bien el Vasco. Y si levanta. Centro. Mirá qué atención. Abro que es el Vasco. Maca para un lado. Maca para el otro. Va a levantar el centro. Tengo que sentar por el cepillo. Pero acá es buena. Le pega. Y está. Y está. Y está. Y está. ¡Gol! De Peñarol. Y mirá qué loco. De locos la jugada. Parecía que Peñarol le había regalado una chance al defensor. Y la hizo mal. Y se la terminó regalando a Peñarol. Una buena recuperación de Sebastián Rodríguez. En la mitad de la cancha. La hizo notable el bigote. La entregó por derecha. Allá fue el vasquito Aguirre Garay que enganchóse al lado. Enganchóse al otro. Le salió un centro mordido. Y allí estaba el cepillo González que con un control magistral pisó el área. Enganchó hacia adentro. Le terminó pegando cruzado. Nada pudo hacer Dufour. Y ahora el cepillo González. Franco González en una jugada extraordinaria de Peñarol. En el cierre. En el epílogo de este primer tiempo. Cuando las ideas no se encontraban. Cuando quizás era el mejor momento de defensor en el partido. Cuando Peñarol había caído. El cepillo González llegó para cambiar la historia. Para empatar el partido en el final del primer tiempo. Franco González. Y un remate bárbaro para que se revienten. Y los gritos de gol de cambiando el ciclo. No vale chumbiar. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. Decíamos que se terminó el primer tiempo. Y parecía que se iba defensor ganando. Hubo un cambio de punta que casi le regala una contra bárbara a defensor. La termina perdiendo Joaquín Valiente en el medio de la cancha. Recupera con ganas. Peñarol. Agarra la pelota Sebastián Rodríguez. La traslada hacia la derecha. Se la da y regará. Y regará. Que viene siendo, me parece, uno de los mejores del campo de juego. Lo encaró siempre a Nicolás Rodríguez. Y siempre encontró el lugar. Pase al medio. Gana Franco González. Que se saca la marca de Freitas. Que no llega a marcarlo bien. Y termina cruzando. Un derechazo de derecha a izquierda. Para poner el 1 a 1. Se va al entretiempo Peñarol. Con el empate. Gol psicológico. Este del Carbonero. Tremendo. Cuando el defensor se iba con el ánimo bien arriba. No encontró cómo cuidar esa última pelota. Y el cepillo González le da un gol. Que no solamente es importante por el resultado. Sino también por el trámite. Porque se va con el ego bien alto al vestuario. A descansar y pensar. Es lo que pueden ser los 45 minutos. Tremendo gol. Pero tremendo gol importante. También para el cepillo González. Que obviamente llegó como una gran figura. No había encontrado quizás lo mejor de su rendimiento. Pero termina encontrando un gol importantísimo en el final. Estaga 1 a 1. Pero estamos ganando. Porque estamos disfrutando de un hermoso partido. Juaco. Qué lindo partido entre Peñarol y Defensor. Con un defensor quizás un poco más mezquín. Un poco más defensivo. Sin tener tantas chances. Pero que había empezado ganando. Con el gol de Navarro de penal. Tras una pifia. En un tiro libre. En un despeje de Carlos Sánchez. Y después un pifie. A la hora de pegarle a Duarte. Termina encontrando todo. Y después cuando parecía que se iba ganando Defensor. Sin merecer tanto. Y ya casi totalmente dentro de su propia área. Termina encontrando el gol. Franco González tras una buena recuperación en el medio de la cancha. Un buen pase de Gregaray derecha al centro para el cepillo. Y una buena patada del cepillo. Un buen pelotazo del cepillo para poner el 1 a 1. Empate me parece justo. ¿Por qué? Porque Defensor fue efectivo. Y porque Peñarol fue el que quiso en este encuentro. Enseguida me llega un mensaje del querido Nacho Viedo que me dice asistencia del Vasco. Datos. Datos. Factos. La verdad, en esta se las tengo que dejar. Y sí. Y aparte le voy a decir algo. Por más que lo hemos consternado y demás. Cuando uno tiene que asumir, tiene que asumir que, bueno. Este penal. Se va a adelantar Sebastián Rodríguez. Debe respiro, licenciado. Se viene el penal. Se viene el penal. Y si te grabaron un lavama de dedo con la tierra que dejaste en el parabrisas. Benita de Cars, lavadero, lo dureciento, comería. Y Venta de unidades lo va a patear a la derecha. Se levanta el campeón del signo. Miradas atentas de todos los hinchas carboneros Defensor. Que no quieren ni mirar porque se quiere defender con un excedente ciergo. Allá va Buscarro Peñarol. Repiquete a Sebastián. Gol de Peñarol. Sebastián Rodríguez al bigote. El bigote de Sebastián Rodríguez. A los 68 minutos. Estaba complicado. No encontraba los caminos. Se le hacía cuesta arriba llegar sobre el arco del FUR. Y apareció una jugada fortuita de José Neri. Que terminó pegando en la mano de Guillermo de los Santos. Leodán González. Ante dudas, ante el chequeo VAR. Termina cobrando el tiro de los 12 pasos. Y allá Sebastián Rodríguez se hizo cargo. Y terminó definiendo notable sobre el palo derecho del arquero de FUR. Para que Peñarol esté ganando 2 a 1. Para que le dé la vuelta al partido. Para que el campeón del siglo se encienda en bengalas. Que gritan fuerte. Peñarol, Peñarol. Garo 2 a 1. Sebastián Rodríguez. Y un bombazo a la red. No vale chumbiar. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. Y José Neri gana con el cuerpo. José Neri termina dando la media vuelta. José Neri trata de pegarla y encuentra el brazo. De Guillermo de los Santos. Y encuentra el penal. Luego de la visión del VAR. Para Peñarol y Sebastián Rodríguez. Que con toda la calidad que venía demostrando hoy. La termina replicando. También en el penal. Suavecito. A su zurda. La termina invocando a la derecha. De Dufour que se tira para el otro lado. Lo da vuelta Peñarol. Faltan 20 y lo merece. Bien. Y está ganando Peñarol 2 a 1. Y defensor tendrá que ir a buscarlo, licenciado. Tendrá que ir a buscarlo. Y lo puede hacer con transportes, ¿no? Lo puede hacer con el transporte. Y va a ir con transportes a la vida. Y va a tener que poner dinámica en punta rápida velocidad con los amigos de Full Motto. Va a tener que poner ahí para poder agarrarlo por ese lado. Va saliendo Lucas Hernández. Está ganando Peñarol que lo da vuelta. Parecía difícil. Y ahora va a defensor. Y la tiene valiente. La cambió por izquierda. La tira ahora defensor. Mira qué buena de Nicolás Rodríguez. Defiende Machada. Defiende Guirregaray. El centro de Nicolás. Afuera. La hinchada pide un poco más de huevo. Pero pide que sean huevos de granja Wiley. Productos seleccionados. De la granja a tu mesa. Pedilos al 091-005-391. Ventas al por mayor y por menor. Envíos a domicilio en Montevideo. Progreso. La paz y las piedras. Lo veo mucho más calmado. Está más calmo. Pero tenés un momento. Está más tranquilo. Tenés sus arranques por momentos. ¿Sabés lo que pasa? Que no le estamos apedreando al rancho. Sí, sí. No le estamos apedreando al rancho. Pero si vos, que sos un servicio personal o profesional, los impuestos, las liquidaciones de impuestos, te lo están apedreando, Estudio Cerón te asesora con la liquidación de IVA, IRPF, IRAI o NASA. Lo puede buscar al 092-718-759 o arroba Estudio Cerón en Instagram. Bien. Bueno, me sale un bostezo. ¿Está con sueño? ¿Está con Nani? Me dio un poquito de sueño. Me dio un poquito de sueño. ¿Usted va a querer dormir largo y tendido? No, no creo que no voy a seguir. Dormiré en el viaje. ¿Sí, de largo? Dormiré en el viaje, seguramente. Entonces, seguramente tenga que ir a Santa Virra. Sí, seguramente. Y aunque sea para... Y aunque sea para... Y aunque sea para... Y aunque sea para... Vas bien, calmado. Para bajar las tensiones. Ahí está. Bueno, va buscando la pelota Maxi Urbina. Lo va teniendo Maxi. Le tiene larga. Va buscando para el cepillo. González abarca hace el cepillo. Le toca de primera. Va para Nenis. Otra vez para el cepillo. Choppisa al área. Cae y hay falta. Cae y hay falta. La puerta del área empieza a encontrar los caminos. Peñarol...